¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de que cale el sol Con la garrocha en la mano La yunta dirijo yo Andando ya en la labor Sembrando con el abuelo Agárrate ese morral La siembra hay que comenzar Ya avanzada la mañana Y bien mojados los pies No te pares de sembrar Agárrate ese morral El guapango que descanto Mi rancho me lo inspiró Muy cerquita de San Marcos Allá donde sale el sol Para mí mucha alegría Cantar desde el corazón Recordar cuando era un niño Y sembrábamos con amor Yo nací en un rancho alegre En la sierra en un cañón Cerroca en la hacienda grande Villajuares, Nuevo León ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!